Otro videito, no paran de pedirme videos, no paran de pedirme videos de todas partes del mundo, de Fiji, de Islas Cook, de Uruguay, de China, de todas partes, de Malasia, me soplan acá. Bueno, quedaron 5 cosas por comentarles, 5 cosas que todavía no se las conté, ahora se las voy a contar. La primera, la primera, ah sí, esta es la ropa que uso para trabajar, estoy un poquito desagradable, pero con la facha compenso. Con esto limpio los vidrios, limpio el galpón que queda todo sucio, bueno, ahora les voy a contar las otras 4, 2, tuve un problema acá en la rodilla. No sé si se nota, es realmente muy grave, si estuviese en mi casa mi madre me llevaba al médico, pero bueno, acá tuve que bancar. 3, quiero contarles cómo robo la comida en las noches, ¿me siguen? Acá comen a las 6 de la tarde, entonces a las 8, ya estoy cagado de hambre, así que les voy a mostrar las cosas que tengo que hacer para poder comer. Primero, tengo que abrir esta puerta, muy silenciosamente, si la abro, bueno, hoy justo la aceitaron, pero si la abro, hace ruido. Entonces, acá tengo que avanzar lentamente. ¡Ey tú, gurubacho, ¿cuáles son tus planes? ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, a mí. ¡Hey! ¡Hieres! ¡Hieres! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Pum! Es muy difícil, hay muchos guáneas. ¡A ti te estaba esperando! ¡Maldito cobarde, otra vez vienes a robar comida! ¡No! Los obstáculos son muchos, pero el premio es muy bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va, pues sí. Espero que les haya gustado la recreación de cómo robo la comida de noche para mantenerme. Para el mediodía, yo lo que hago generalmente es, me llevo las sobras. Por ejemplo, para hoy, tengo unas cáscaras de queso y una salsa de tomate que me encontré en la heladera. Así que bueno, si me acompañan, voy a ir a comer con mis compañeros de trabajo. Espero que hoy no se vayan, porque siempre que llego, no sé por qué se van. ¡Aaah! Si no, no son tape a nosotros! ¡Estas sed, as rotas! ¡Maldito adel क ¡Esto me lo puedo quedar! Yo no entiendo por qué, siempre se borran, cada vez que vengo a comer con ellos se van a la mierda Por lo menos me dejaron la comida, vamos a reír Bueno esa fue la cuarta cosa que les quería contar y la quinta... La quinta... no me acuerdo, cuando me acuerde les mando otro videito Ese es mi auto Excuse me ¿Qué te fue? Excuse me, excuse me Eh, mi car, parking free Parking free pero una hora nomás, una hora nomás ¿Qué querés? ¿Estás a una hora y media acá? Pero entonces, vos no me tenés que matar Así termino diciendo que... ¿Eh? ¿Entendiste? ¿Te lo hiciste? ¡Ah, claro! ¡Ah! 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 ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Me vas a multar! ¡Me vas a multar a mí! ¡Me vas a multar a mí! ¡Sí! ¡A papá le vas a multar! Bueno, me acordé de la quinta cosa que les quería contar Es... ¿Cómo es mi trabajo acá, el día a día que yo tengo? Que al principio me cansaba mucho, pero ahora me habitué Bueno, yo utilizo este aparato espectacular Que no sé cómo se dice en español Pero es un water blaster Entonces lo arranco ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot todo el musgo, todo arriba mío bueno, quería revelarles la realidad yo no soy Iñaki yo soy el padre de Iñaki pero la actuación la llevamos en las venas nos corre por las venas y la verdad que me sentí muy a gusto con este grupo de actores y la producción y bueno, yo creo que de aquí hacia adelante tenemos todo un camino por recorrer y hasta Hollywood no paramos ¡Hasta la vista!